La superintendencia ordenó la intervención de la EPS Sabia Salud. Esta noticia es de gran importancia para Sonzón, ya que en el municipio hay aproximadamente 22.000 afiliados a esta entidad. De acuerdo con la Supersalud, ha habido aumento de quejas de los usuarios, relacionadas con la falta de oportunidad en la asignación de consultas médicas especializadas, barreras en la entrega de medicamentos y la dificultad para acceder a servicios de imaginología. Partiendo de ese concepto de que Colombia en su constitución política tiene la obligación, el Estado tiene la obligación de preservar, uno, la seguridad social y dos, la salud de la población, debemos de decirle a la comunidad que tenemos que estar tranquilos con lo que suceda con las EPS, porque sí o sí la afiliación o el tema de la seguridad social y en salud, pues va a estar latente en las obligaciones del Estado. ¿Qué pasó con la EPS Sabia Salud? La superintendencia de salud toma la decisión de realizar una toma de posesión administrativa a partir del 16 de junio, que la EPS es un bus y todos los de Sabia estamos montados en ese bus que le caben casi 22 mil personas, son los que estamos afiliados a Sabia Salud. ¿Qué ocurre a partir del 16 de junio con ese bus? Desde la Secretaría de Salud Municipal se hace hincapié en que no obstante la intervención a la entidad, las diferentes entidades prestadoras de salud, como lo es el Hospital de Sonzón, continuará atendiendo a los usuarios. La prestación del servicio sigue con normalidad, la EPS no se ha liquidado, ah, que es que van a estar seis meses haciéndole validación y verificación, sí, pero todavía no se ha liquidado, y entre tanto no esté liquidada, los usuarios continúan perteneciendo a la EPS Sabia Salud. ¿Ocurre o ocurriría si llegase a liquidarse como ocurrió con la EPS ECOPSOS? ¿Qué pasó con ECOPSOS? Tuvo también una medida y una toma de posesión, pero además una liquidación por parte de la superintendencia, por la super salud, pero los afiliados solamente tuvieron un inconveniente de tres días, mientras la super salud orientaba a estos usuarios a otra EPS. Entonces, muchos de los usuarios, o la mayoría, perdón, de los usuarios de ECOPSOS, en este momento continuaron con su aseguramiento en salud y continuaron con la prestación de servicios de salud a través de la EPS Sura. De llegarse a ocurrir o a presentar el caso con Sabia Salud, pues también el Ministerio de Salud, a través de la super salud, pues orientará los usuarios a otra EPS. Entonces, lo que debemos de decirle a la comunidad, a esta gran mayoría de ciudadanos que están afiliados a la EPS Sabia Salud, es que no tenemos por qué preocuparnos. En este momento, los que están liderando o comandando la EPS Sabia Salud, es la super salud, pero continúan la prestación del servicio con normalidad. Es más, la super salud tomando posesión de la EPS, pues creemos que va a haber más agilidad para que la EPS cumpla con sus obligaciones financieras para los pagos a las EPS que prestan las atenciones y no va a haber mayor traumatismo. Finalmente, argumentó la super salud para la intervención de esta entidad que, en cifras un poco más concretas, hubo más de 48.000 reclamaciones y un incremento del 70% de las tutelas en el primer trimestre del 2023, en comparación con el mismo periodo del 2022. El 93% de las tutelas estaban relacionadas con la falta de oportunidad para la programación de consultas médicas especializadas.